Son familias de escasos recursos económicos y dijeron que desde hace 40 años viven en este terreno ubicado frente al Estadio Jiboa en la Colonia 2 de Septiembre de la ciudad de San Vicente. Desde el 80 estamos aquí, cuando la gente andaba saliéndose de los cantones, vinimos a dar nosotros aquí y nos llevamos de agarrar. Entonces mi esposo, mi mamá va a pedir para que los dieran aquí donde hacer una champita. Se encuentran preocupados porque los quieren desalojar de la zona. Hoy ha aparecido este señor, Lázaro Cruz, con su hija Xochitl, que dice que ellos son los dueños de aquí abajo. Doctor en leyes dice que nosotros no lo conocíamos a él. Entonces de eso murió mi cuñado de la aflicción porque no teníamos por dónde ir y son como cuatro niños los que tienen. Se murió él y entonces hoy mi cuñada, la de aquí, de esta muchacha de aquí, está ingresada en el hospital porque hace poco vino ese señor a querernos sacar de vuelta y nosotros no hallamos para dónde ir. Todas las casas de estas personas son de lámina, en las cuales habitan niños de diferentes edades, jóvenes y adultos mayores. En ese terreno viven 15 familias, quienes esperan ser escuchados y les ayuden ante la difícil situación que están pasando. Le pedimos una ayuda al presidente, que llegue este video al presidente de la república, para que él haga algo y nos ayude, porque no tenemos para dónde ir. Somos como 15 familias aquí, que estamos reunidos. Vivimos aquí pobremente, no tenemos ni trabajo seguro, ni trabajo fijo, ni nada. Le hicieron una investigación a ellos para ver cómo han hecho ese montón de papeles, agrandando demasiado todo el terreno. Manifestaron que esperan la ayuda de las instituciones competentes para no estar en la incertidumbre que actualmente se encuentran. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.